Y ante la situación que se presentó con el envenenamiento de tres gatos y un perro en el barrio Álamos de la capital comunera, PCI Noticias dialogó con el coordinador de la Policía Ambiental para conocer sobre este tema. Hacimos la queja de los habitantes del barrio Álamos, donde manifiestan que algunos animales de este sector fueron envenenados. Entonces, pues, ahí es llamar a la gente que tenga conocimiento sobre este caso, que denuncie, para hacer la aplicación de la ley 1774, que es la ley contra el maltrato animal. Aseguró el uniformado que es la primera denuncia formal que se presenta por envenenamiento de animales. No, hasta el momento, esa es la primera situación de casos de envenenamiento de mascotas que se presentan en el municipio. Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la cultura ciudadana, sobre todo a aquellas personas propietarias de mascotas, que las sacan a pasear, para que les recojan las heces que éstas depositan en la vía pública. Sí, claro, esto es una queda frecuente por toda la ciudadanía, sobre todo de los parques y las vías públicas, de la irresponsabilidad de los propietarios de las mascotas, que sacan sus mascotas y estos hacen sus necesidades y no están recogiendo las heces fecales. Entonces, pues la invitación es para tener la cultura y saber que lo que hagan las mascotas es responsabilidad de los propietarios, para que acostumbremos a llevar la palita y la bolsa para recoger los excrementos que sus mascotas depositen en la vía pública y en los parques del municipio. Finalmente, a través de la Oficina de Medio Ambiente, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad socorrana. Pues para evitar el comparendo ambiental se debe, como ya manifesté, que las personas se concienticen que lo que hagan las mascotas es responsabilidad de los dueños. Entonces, cuando ellos depositen sus heces fecales en los parques o en vías públicas, tienen la responsabilidad de recoger las heces fecales y si no, pues será causal del comparendo ambiental. Gracias.